Fíjese cómo en muchas ocasiones los vecinos son parte fundamental para intervenir en un caso. Por ejemplo, en esta situación, vecinos de la colonia Mirasierra hicieron posible la detención de un hombre señalado por cometer una serie de atracos ya en viviendas de este sector. El presunto delincuente fue sorprendido cuando estaba saliendo de una casa de esta colonia con varios objetos y entonces fue asegurado por elementos de la policía municipal. De ahí la importancia de la denuncia y si usted tiene la oportunidad de ingresar a estos grupos de WhatsApp de la policía municipal, también es importante. Elementos de la policía municipal realizaron la detención de un hombre en la colonia Mirasierra luego de presuntamente ser sorprendido tras cometer un robo a casa habitación. Los hechos ocurrieron a las 19.50 horas del domingo, siendo señalado como presunto responsable Jesús Alberto R. de 28 años, quien ingresó a una vivienda ubicada en la calle Rumorosa, aprovechando que no había nadie. Lo anterior fue denunciado por vecinos del sector a través de un grupo de seguridad de WhatsApp, por lo que elementos de la policía municipal se movilizaron hasta el sitio. Los agentes vieron salir al hombre del inmueble, por lo que de inmediato lo detuvieron y le realizaron una revisión, encontrándole una mochila en la que traía un taladro y un estuche de herramientas, objetos que había sustraído de la casa. Fue por lo anterior que los uniformados trasladaron al individuo a los separos y lo pusieron a disposición del Ministerio Público mientras se defiende su situación. Informo para Telezócalo, Augusto Rodríguez.